¿Están buscando la doble latercita en el fondo del sitio? ¿En serio? Hay teléfono de casting Tienes que pasar a un casting ¿Pero qué? ¿La patadita? ¿La patadita en la cita? Porque vamos a bailar el éxito, el éxito del día Señoras y señores, este canal tiene que celebrar Tiene que disfrutar 33 puntos de rating, amigos Y volvió a la pantalla la serie más exitosa de la televisión peruana ¿Cuál es? ¡Al fondo hay sitio! Ayer fue el primer capítulo y todos se reunieron a verlo, mi querida Tula Obviamente mi hija, mi Marianita, estuvo en la mesa mayor En la primera plana, con todos los actores Mirando el capítulo, además grabando y chequeando las reacciones ¿Quieren verlo? Por supuesto, patrón Y llegó el día tan esperado para todos nosotros Después de 5 años, hoy se estrena la novena temporada De Al fondo hay sitio, quien no ha llorado, quien no ha vibrado Y todas esas emociones las vamos a tener aquí Porque aquí están muchos de los actores Para que nos puedan contar cuál es la experiencia de regresar a las pantallas Después de 5 años Yo extraño al fondo hay sitio y me imagino que tú también Así que hoy nos enteramos de todo Acompáñenme En el mundo siempre hay que comprender 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tengo mariposas en el estómago Tengo nervios, sé que va a ser un éxito Lo sé porque he visto, he visto lo que estamos grabando Los guiones son excelentes Y los ojitos se te hacen chinitos Disculpando, disculpando Me he emocionado ¿Qué es lo que promete Charito en esta temporada? Amor Amor, mucho amor Sabor Chifón Un poquito más de carácter Ay, es hora Un poquito más de genio Porque ya si no se va, te desborda esto, por Dios Siempre digo lo que te pasa con tus compañeros de la promo Con tus primos Llegas a esos lugares donde todo retrocede en el tiempo Y los chistes y la vibra y todos nos activamos Y lo lindo de esta serie es que no solo activa al público Mira, activa incluso a todo el equipo de producción Hay algo de magia Magdiel Ugaz Ahí está ella y la verdadera Teresita Están buscando la doble de la Teresita en el fondo del sitio ¿En serio? Este es el jefe de casting Tienes que pasar un casting ¿Pero me das la patadita? ¿Pero qué? ¿La patadita? ¿La patadita de la cita? ¡Pácate! Ay, Dios mío, a verlo por favor ¿Dices la gemela de la Teresita o no? Yo creo que sí Pero yo quisiera que exista una taxichurra O sea, ahora tú la quieres de taxichurra Ah, todos quieren a Marianita ¿Tú quieres a Marianita también? Un personaje más que la quiera y ya está Yo he hecho actuación desde súper pequeño Ah, no sabía Anda pues, a la que vaya la... A la que vaya de la doble Tere A la Tere, claro A la Tere, ploy, ploy, ploy El de casting Y así me están rotando por todos lados No, pero es cierto Anda, presentate con el de casting Sí ¿Cómo puedes ahorita? Vamos con el de casting No, vamos a apresurar Las cosas en vivo Me han dicho que al que tengo que presionar para un casting es para ti Cuando quieras Escucha, ¿por qué todo sufrido? Sus respuestas son... Sí, claro O sea, es como ya nos tienes... ¿Tú quieres ser Teresita? No, yo quiero ser cualquier personaje La que pasa, la hermana de la Teresita La sobrina de Charito Este, la que lleva taxichurra Cualquiera Yo estoy apta Te tomo la palabra y te llamo ¿En serio? ¿Me tomas la palabra? Ay, Diosito, virgencita Yo no te he pedido nada en la vida Solo préndeme el caminito, por favor Eri Guilera quería resistirse a su verdadera personalidad Que en el fondo es Joel González Sí, pero dije No, ya es la avestruz, no Hasta que le dijeron a acción y ya Y no te pusiste a pensar y dijiste Chamare, mi hijo, mi familia Bien ridículo, se me sigue viendo Eso termina en que Es el personaje Personaje No soy yo, Eric Entiéndelo No hay que juzgar mucho al personaje Es un personaje Ya tiene su estructura La gente lo quiere así Lo conoce así Así que Ya nos tiramos de repente mucho así Pero un poquito menos Pero ahí está Un nuevo paso que vayas a meter ahora con Flow Para que se vuelva tendencia en TikTok Y lo empezamos a compartir De viejito sabroso Flexiona las piernas un poquito Agarras acá como que te duele la zona lumbar Y comenta Por Dios ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo hay sitio! Chicos de 33 puntos de rating Rompieron en sintonía Arrasaron con la competencia Nadie más veía televisión Solo América Estaban todos conectados, chicas Y todos se juntaron para verlo en el restaurante El Cascajala Ahí estuvieron todos Me encantó Marianita Porque ella bien despierta Y estaba pidiendo casting Oye, Jorgito Sánchez Por favor Jorge Sánchez Se parece a mi Tere Se parece Puede ser prima, sobrina Tere Jorge Ahí está Jorge Jorge Jorge, please Llama a mi hija Ella es mi hija putativa Tiene talento Sea preparado Y si en caso quieres hacer casting Llámame a mí también No me molesto ¿Por qué personaje podrías hacer tú? El que quiera El que quiera Porque yo ya fui la tercera esposa ¿Me entiendes? Pero la vida cambia Y puedo ser la prima de repente de quién De la propia Teresa No me digas que tú te crees tú para Charito Es que si se trata de pedidos En vivo, a nivel nacional Yo también lo puedo hacer Pídele Porque no lo pises más No pierdas tiempo buscando ¿Ah, no? Ya que estoy yo La hermana de Charito ¡Mamá! Se puede contactar rápidamente Quien pide al cielo poco es un loco Jorge Sánchez Hola Aquí está el hermano Don Gilberto Yo puedo ser el hermano de Don Gilberto Igualito, igualito El hermano mayor de Don Gilberto Puedo ser yo ¡Imagínate! Ahí, a los abuelos Oye, aparte Ricardo Pero Don Gilberto ¿De dónde? ¿De Italia o Ayacucho? Es que le dicen Es Don Gilberto No, es que Don Gilberto Te sale así medio raro ¡Es Don Gilberto! ¡Pobrecito, Ricardo! Yo creo que... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!